He probado esta suspensión Volani por 3 meses y no creara lo que pasó en los últimos días Creo que no tienen que comprarla Hablemos de las características de la suspensión Es completamente de aire 120 milímetros de recorrido Pero solo recorren 100 milímetros Lo cual pues está bastante bien Tengo ya 3 meses usándola Y no ha presentado fallas por el momento Si no me ha fallado He visto comentarios que dicen que truenan Que no tienen grasa y que se rompen O sea a esta no le ha pasado nada Ahorita le vamos a hacer unas pruebas Unos brincos La verdad yo si le doy bastante duro a la suspensión Y no le ha pasado nada A ver el rebote es bastante bueno Si no tiene regulador de rebote Esta es la versión más sencilla Por lo cual no tiene regulador de rebote Pero aún así yo considero que es bueno para el precio Aquí en lo importante que solo cuesta 1500 pesos Y algo que he notado es que el color de las barras con tan solo 3 meses Ya se han empezado a decolorar un poco Ya no tenían ese amarillo tan fuerte que tenían al principio Eso es algo alertante que se descoloren tan rápido Y esta ya se está empezando a descolorar un poco Vamos a ir a brincar con ella en una cancha que está acá más adelante Para probar como funcionan los brincos Si el rebote está bien Si no se queda ahí sumido Si no la quebramos Así que veamos que pasa Tengo miedo de que se vaya a quebrar Pero vamos a intentarlo Aquí es donde nos vamos a aventar También un poquito más para allá Donde vamos a ir aumentando la altura Cabe recalcar que no le he hecho mantenimiento Se recomienda cada 3 meses hacerle mantenimiento Yo no se lo he hecho Siento que no lo ocupa No ha hecho ruidos extraños ni nada Vamos a brincar con la compresión al máximo Lo más suave que se pueda Para no dañarla tanto Y saber que pasa A ver si no se quebra Acabamos de hacer el primer salto La sentí bastante bien Ese salto no era tanta altura la verdad Pues esta suspensión no se recomienda que le des tan duro En si solo es para la calle No es para hacer enduro con ella O esas cosas Solo es para andar en la calle Si Pero este salto que no tuvo tanta altura Lo aguantó muy bien No hizo ni un crujido Nada Así que vamos a ir por uno más alto Para ver como se desempeña Voy a dar mi opinión Porque ya tengo 3 meses usándola Y le voy a decir para todos Que quieren comprar lo que pensaban comprarla Pues voy a dar mi si y no ¿Por qué comprarla? Yo la compraría Más que nada Por el precio Solo cuesta 1500 pesos Lo cual es un precio Muy barato Para una horquilla de aire Por una suspensión de aire 1500 está casi regalada Y es por lo que yo Pues más la compraría Por el precio También por su durabilidad Se ve bastante bien El diseño Se ve bastante bien También Está muy apantalladora Y creo que vale la pena Por solo 1500 pesos Cambia mucho El estilo de la bici La estética que le da la bici Y no pues No vas a desembolsar Tanto de tu bolsillo Ahora Porque no la compraría Son varios factores Es una marca china Que puede que te salga mala Tienes que encargarla de china Tarda casi un mes en llegar Hay que tomarlo en cuenta Puede que no te dure tanto He visto muchos comentarios De que vienen mal ensambladas Y se les chingan a la semana Hay otros que dicen Que les duran bastante bien Como a mi Que ya tiene 3 meses Y no ha No ha pasado nada Ni un error Sigue funcionando perfectamente Así que es Opinión de cada quien Si quieren arriesgarse o no Yo les diré Que si Que la compren Vale la pena Por la estética que da Y pues Por el precio Más que nada Eso es todo Y nos vemos Para el siguiente video